hola qué tal amigos de youtube bienvenidos otro nuevo vídeo el día de hoy estamos en un retro review así es amigos traemos una ducati pero del año 2005 esta es la 800 super sport así que vamos con el vídeo amigos venga y 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 bueno amigos aquí tenemos una moto muy especial y es que esta moto es lo que representa ducati en los años 2000 2003 esta apareció por ahí del 2003 y se fabricó hasta más o menos 2005 2006 pero era muy interesante porque existían varias versiones de esta motocicleta de hecho había 650 800 mil y creo que 700 pero existían dos versiones la port que traía un carenado más chiquito como que era nada más esta parte y la super sport que ya es como el carenado completo la verdad es que son un poco raras yo creo que aquí en méxico y ahorita tenemos un ejemplar súper raro porque está súper bien cuidado o sea realmente yo nunca había visto una en tan buenas condiciones de hecho creo que trae como 20 mil kilómetros imagínense hoy en 2021 y de hecho pues podemos ver parte de la ingeniería que tenía ducati en esos días obviamente no es como el tope de gama porque pues todavía estaba las mil y todavía y aparte de eso estaban las versiones de ss que eran un poquito más caras pero esta amigos es una belleza por lo mismo que está en tan buenas condiciones está 100% original de hecho pueden ver sus silenciadores con catalizador gigantescos que de hecho tenía dos de hecho miren es impresionante que tenga así sus escapes originales porque normalmente siempre les cambia un motor en disposición L obviamente dos cilindros en V y teníamos dos válvulas y apenas estaba viendo la inyección electrónica en ducati personalmente me gusta más la 999 pero eso ya era como un nivel más arriba y estará un nivel más abajo podemos ver cómo tenían sus entradas aquí de aire funcionales para que llevaran el aire más adentro que de por sí teníamos el radiador de aceite pero al mismo tiempo es muy curioso porque el enfriamiento no es de líquido si se dan cuenta es enfriada por aire entonces esto está impresionante porque teníamos una especie de inyección electrónica apenas y teníamos un motor que se llamaba desmodue entonces también tenemos obviamente frenos Brembo pero una curiosidad que me estaba platicando ahorita el dueño es que los rines son de la marca Brembo o sea nunca habíamos visto eso déjenme les busco aquí por aquí el logo estaban firmados por Brembo o sea eso es una locura recuerden que Ducati siempre ha usado los mejores componentes y en todos estos años ha estado buscando pues cada vez la perfección y dependiendo de sus modelos pues trae los componentes modelos más caros pues traían Marchesini pero en esta versión que vemos en esta moto 2005 son Brembo y la suspensión me parece que es Showa y de hecho esta moto venía con dos suspensiones diferentes también dependiendo la versión esta veo que no viene regulada entonces realmente esta no es una moto tan enfocada a pesar de que es super sport no está tan enfocada para el circuito realmente es una versión pues como para la calle y para la ciudad porque recuerden que también está la 999 pero miren el tanque o sea el tanque si se dan cuenta es larguísimo yo creo que más o menos ha de medir unos 30 40 centímetros el puro tanque entonces cuando tú te sientes aquí esta parte se te entierra en el estómago de una manera muy extraña pero también podemos ver los componentes que usaba aquí Ducati por ejemplo vemos el chasis tipo trellis la disposición de la suspensión como estaba de esta forma y vemos como el basculante no estaba fundido como en otras motos como ya las motos japonesas en esos años sino que vemos basculante armado totalmente de tubos o sea esto créanme que es original o sea así eran las motos en esos años y también algo que pues gustaba mucho era chasis tipo trellis de un material especial obviamente que esto le da más rigidez ligereza y bueno eso era como algo muy padre de esos años también bien aquí tenemos un sticker usa o solamente advance motorcycle oil de la marca shield o sea eso es una hermosura algo que también me gusta mucho es que tiene unos discos enormes de 320 milímetros eso está genial porque pues es la medida más grande entonces algo que caracteriza a Ducati es que siempre ha tenido muy buena frenada y esto es parte de porque siempre ha tenido como una relación cercana con Brembo vemos sus calipers de 4 pistones de anclaje normal en esos años realmente todavía no existía el anclaje radial pero pues ya vemos un anclaje normal combinado con suspensión invertida eso está muy muy interesante vemos obviamente direccionales normales o sea realmente hasta la pintura está está genial vean como antes se agarraban los espejos tenían el bracket y de aquí por dentro salían los tubos que agarran los espejos entonces bueno vemos ingeniería totalmente diferente a lo que vemos hoy pero miren estas palanjas y obviamente la bomba estaba firmada por firmada por Brembo pero cosa curiosa teníamos latiguillos de acero o sea eso no lo vemos creo que ni en las motos japonesas de hoy en día pero ya lo veíamos en Ducati entonces bueno ya vemos mejor performance eso está sensacional por aquí metemos la llave para abrir el asiento y si se dan cuenta pues si tiene unas formas muy muy locas a pesar de que es un tanque gigantesco de hasta 40 centímetros de largo nada más le caben 16 litros entonces está muy bien pues conforme a todas las motos deportivas y si se dan cuenta el clutch es hidráulico y es de la marca Brembo o sea eso también es una locura está súper genial vemos también que ésta tiene aquí el ahogador porque tenemos una especie de inyección electrónica con carburada que me parece que es carburada luces altas luces bajas direccionales claxon del otro lado teníamos corta corriente y la marcha pero si nos vamos al tablero está súper clásico miren nada más esa belleza como prende algo que me encanta es que siempre han tenido una relación directa con Magneti Marelli y casi siempre sus tableros de antes decían esto esto porque Magneti Marelli les hacía la electrónica hoy en día no estoy muy seguro y miren el tablero llegaba hasta 260 kilómetros por hora teníamos total y aquí la temperatura así como indicadores pues bastante clásicos a pesar de que es del 2005 y miren aquí podemos ver que tiene en total de 23 mil kilómetros 876 o sea es impresionante también vemos aquí el triple clam como viene en aluminio pero vemos como es prácticamente recto entonces eso nos habla también un poco de la conducción y si se dan cuenta teníamos los clips pero arriba del manillar o sea no están por debajo ya como en las motos más actuales entonces bueno eso es lo que vemos de esos años amigos entonces está sensacional y los latiguillos tanto del clutch como del freno son de acerados entonces pues eso está muy genial si preguntan cómo era la llave pues bueno aquí tenemos la llave de Ducati pero tenemos una especie como de fundita miren aquí ya nos ayudó nuestro brother a quitarle la funda y así era la llave de una Ducati 2005 entonces está muy muy padre muy interesante vamos a abrir la cajuela para ver cómo eran sus cajuelas y está gracias bro y miren amigos de hecho pues si tenía una cajuelita bastante grande y todavía aquí teníamos unos espacios gigantescos pues para poder guardar a lo mejor cualquier cosa pero recuerden que se podía caer entonces como que funcional si es porque tiene mucho espacio aquí entonces está muy interesante la ingeniería que tenían pues en esos años ¿se puede alzar? se puede levantar sí ¿cómo crees? oh, órale oh, qué locura hermano no manches, qué chido para hacer los servicios de la batería es que se mete filtro de aire ajá wow amigos esto nosotros no lo vemos todos los días ¿dónde? como está yendo wey ese chorrete ah no, sí, sí es lo que te vas a decir fue la gasolina órale pues miren aquí teníamos la batería abajo del tanque y eso está súper interesante la ingeniería que usaba en esos años y aquí teníamos junto a la caja de aire la batería entonces está muy chido caja de fusibles muy muy interesante específicamente esta moto tiene 803 centímetros cúbicos aunque se llame 800 obviamente ya saben que siempre le redondean al número más cercano más o menos esta moto tenía 75 caballos de fuerza y 70 newtons, metro de torque entonces bueno eso nos habla de que es un motor muy equilibrado creo que no es tan rápida creo que decían por ahí que llegaba como a 200 pero ya vimos que el tablero dice 240 me pregunto realmente cuál será la velocidad real total de esta motocicleta obviamente por la cilindrada y por la potencia puede decir que sí sea solamente 200 pero bueno si ustedes conocen la velocidad el top speed de esta motocicleta por favor déjenlo en los comentarios la verdad es que está muy interesante obviamente no teníamos ninguna ayuda electrónica nada de ABS nada de control de tracción todavía no existía en esos años o si existía yo creo que nada más era como por ahí de MotoGP no es cierto creo que eso ya llegó por ahí del 2010 a MotoGP entonces bueno ya vemos una ingeniería muy interesante unas formas muy locas la verdad es que está súper chida estoy muy emocionado de ver algo así y sobre todo en estas condiciones o sea es impresionante es muy interesante porque este motor no era doble árbol de levas a la cabeza sino que un solo árbol de levas a la cabeza con dos válvulas entonces vemos una tecnología muy rara del motor obviamente de acuerdo a los años pero vamos a escuchar como suena esta belleza ok si tiene un sonido muy particular de Ducati obviamente no suena mucho por los escapes pero aún así pues tiene ese sonido Ducati así que bueno amigos vamos a probar en las calles para ver qué tal se desempeña amigos venga bueno amigos vamos a iniciar la prueba de esta belleza fíjense que siento que así en ralenti no vibra nada vamos a darle ok si tiene buen torque como toda buena Ducati vamos a regresarnos aquí entonces bueno lo primero es que la posición está bien rara amigos está rara porque si te sientes en una deportiva pero el tanque te lo entierra en el estómago entonces si tienes un poquito de panza pues te va a estorbar el tanque a mí me estorba pero muy muy poquito entonces tienes que ser ligero digamos es lo interesante por ejemplo la 749 también tienes particularidad de que el tanque se te entierra mucho aquí en la boca del estómago pero no es incómodo yo creo que tendría que estar más panzón para que me moleste o sea todavía a mí no me molesta nada pero si es una posición extraña porque pues si sientes ahí el tanque en tu estómago entonces también la moto está súper delgada todavía por ahí de las 4000 no vibra nada pero ya llegando a las 5000 ya se siente la vibración si no llegando a las 9000 todavía vibra más pero curioso porque la vibración a pesar de que si está presente no es molesta entonces eso nos habla de que está muy bien equilibrado pues el motor y si mover la moto es súper extrañamente fácil entonces eso era lo padre de estas motocicletas que cuando las japonesas se sentían gordas como vacas el azucati siempre se sentían muy ligeritas entonces es lo chido de estas motos de esos años sobre todo las ducati wow les juro que es impresionante la posición que puedes agarrar de poder prácticamente cerrar casi las piernas por completo porque tiene la moto es ancha de arriba pero en medio tiene el espacio para tus piernas entonces es una posición súper extraña y si frena bien pero no súper impresionante yo creo que si frena más o menos como un poquito menos que una 07 pero pues también recuerden que que los frenos de esos años pues también no frenaban mucho no, no si frena más que la 07 pero recuerden que no tenemos ABS supongo que ya después de varias horas se ha de ser cansado y si las vibraciones si se sienten también tanto en las manos como en los pies pero pues nada nada grave o sea todavía es controlable y la verdad es que si vas un poco un poco inclinado sobre tus brazos pero como todo el peso se carga en la boca del estómago pues tus brazos son tan cargados entonces es una posición súper rara si se llegan a sentir las imperfecciones pero todavía estamos en un nivel cómodo o sea todavía soportable no es una moto tan súper deportiva a pesar de que se llame super sport también la caja no es como tan suave si tiene un poco de dureza pero la verdad es que está bastante bien o sea todavía está bastante pasable creo que aquí les voy a poder hacer el 0 a 100 yo creo que aquí a ver están listos 3 2 1 1 2 3 4 5 como en 5 segundos más o menos o sea y eso fue casi casi pura primera porque la primera llega como a 100 no lo sé decir muy bien porque aquí está en análogo entonces no tenemos un número exacto pero si yo calculo que la primera llega como a 95 entonces para tener 75 caballos la verdad está muy larga la primera entonces si tenemos un enfoque más deportivo no tanto de ciudad porque si llegara como a 70 80 y demás estuvieran repartidas diferentes las velocidades a ver aquí en esta curvita uff oye que bien se siente en la curva se siente así super estable o sea y combinado con la ligereza pero la ligereza fíjense que no es como tan real porque si pesa unos 190 kilos más bien es como está distribuido el peso en esta motocicleta está muy bien hecha esta moto de tal forma que se siente super ligerita entonces yo creo que esa es una de sus ventajas de esta moto porque realmente en cuanto a números no es muy ligera eso nos habla mucho de cómo que era lo que buscaban en ellos en esa época no sea una moto fácil de conducir que sea agradable que sea rápida que sea deportiva su sonido es muy ducati amigos siento que no suena como tan grave pero suena agradable pero si es una moto ágil siento que de repente me cansa un poco la posición pero más que nada del cuello porque de brazos pierna torso se siente bastante bien pero ya de cuello si siento que me cuesta un poco mantener el cuello así en esta posición como que si tengo que que subir demasiado el cuello y si es un poco cansado y eso que traigo un AGB normalmente si trajeron un casco más pesado pues sería más cansado es súper interesante tener este tipo de sensaciones hoy en día pues de una moto digamos del 2005 que se sienta tan pero tan bien o sea realmente es es agradable conducir esta moto vamos a meterla aquí y así de rápido llegamos a 100 amigos o sea es una joya esta moto la verdad la verdad es que está súper equilibrada el clutch si lo siento un poco duro no sé si a falta de servicio de líquido de clutch que pongan el tráfico se ha de ser una pesadilla pero vamos a entrevistar al dueño para que nos cuente un poquito más pues de esta moto bueno amigos estamos aquí con el buen Braulio hermano muchas gracias por prestarnos tu motocicleta está súper chida y es una rareza bueno yo normalmente es súper raro de ver una de estas en las calles y ahora ver una en tan buenas condiciones la verdad es que está súper súper chido pero cuéntanos bro que es lo que no te gusta de ella lo que no me gusta pues sería la comodidad la verdad es una moto que después de traerla más de media hora te cansa más que nada por la posición en la que estás ya que el tanque de gasolina es muy muy largo y el clutch que es sumamente duro en serio es muy muy duro te termina doliendo la mano y la suspensión o sea la verdad no es una moto para ciudad está claro pero este pues es una moto capricho ¿no? sí claro a pesar de todas las inconformidades que tengo con la moto le aceleras y se te olvida sí 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 ok y cuéntanos que es lo que más te gusta de ella lo que más me gusta el color el color ok ahora sí que es un rojo característico de Ducati pues que es una moto que no no es muy común de ver y las condiciones en las que está más que nada o sea tiene que 16, 17 años y estás de testigo parece nueva sí parece nueva desde que he visto motos del año muchísimo más acabadas que esta o sea como no sé como si esta la multiplicabas por 10 y no wey o sea y motos del año o sea no puedo creer que esta 2005 siga en tan buenas condiciones y no o sea la verdad es que la he visto en revistas y en películas no me acuerdo creo que tú sí pero también la he visto en museos pero realmente en la calle es súper rara de ver ¿no? pues de hecho este mismo modelo super sport yo solo he visto una y fue hace hace como un mes fui a la agencia por una refacción y así saliendo de la agencia pasó una y es la única que he visto ¿qué color la viste? roja igual órale si yo también esta fíjate que creo que las que yo llegué a ver eran amarillas pero en rojo la verdad es que me gusta más como se ve en rojo ¿qué tan difícil es conseguir una refacción para esta moto hoy en día? pues la verdad si es algo difícil ya por el año yo fui a comprar una goma como la del posapié bueno esta ajá pero para la del selector de velocidades que ya está rota y todavía no me llega ¿cómo crees? las mandan a traer de Italia o sea el chavo me dice si la tengo pero no la tengo aquí yo le dije en otra sucursal y me dice no en Italia y si te la puedo mandar a traer pero tarda como un mes debería de llegar ya la otra semana ok y es caro digamos pues la verdad no tanto bueno esa goma me costó 180 entonces no se me hace tan caro pero lo que si es muy caro y que he visto es el carenado esta tapa lateral cuesta 15 mil pesos wow si ok no pues si mínimamente amigos pues recomendado no caerse si claro jamás y cuéntanos ¿qué cambios te gustaría hacerle? pues la verdad así como está me gusta me gusta si acaso otros escapes un poquito más ruidosa un poquito más ruidosa y pues bueno está en plan es tapizar el asiento más o menos como cuánto vale el servicio hacerle a esta moto yo diría que unos anda entre los dos mil quinientos aproximadamente dos mil quinientos ah bueno hasta eso no es tan caro no no es tan caro porque básicamente es aceite filtro de aire no porque traigo K&N entonces solo hay que limpiarlo y bujías ok y el filtro de aceite y ya sería todo ok perfecto entonces cuéntanos ¿la recomiendas? definitivamente si buscan una moto cómoda no lo va a hacer créanme que no lo va a hacer pero pues es una moto capricho ¿no? a fin de cuentas ok a altas velocidades se disfruta mucho ok perfecto piensenle si quieren una moto cómoda o una moto bonita es correcto amigos bueno amigos con eso los dejamos comenten que les pareció que les parece esta moto si se la compraban o no se la compraban a mi la verdad es que me gusta me gusta bastante me la compraría si dejen sus comentarios ya saben que siempre los leo y nos vemos en el siguiente video bye